Villarrobledo acoge el II Congreso Nacional de Federaciones y Asociaciones de Fibromialgia y Fatiga Crónica, cuya organización ha recaído este año en la Federación Castellano-Manchega, que preside la también presidenta de Afibrovi, Eugenia Ramírez. El alcalde de Villarrobledo, Valentín Bueno, ha sido el encargado de inaugurar este II Congreso Nacional, destacando la importancia de que Villarrobledo acoja este tipo de eventos, que son importantes para seguir dando visibilidad a la fibromialgia, que aún hoy es poco reconocida. A nivel social todavía le falta un reconocimiento explícito de la sociedad. Durante estos dos días un Congreso, este II Congreso, que servirá para visualizar la enfermedad, esa visualización siempre ayuda y todo lo que se hace en estas jornadas de puertas abiertas o de congresos siempre ayudan mucho justamente a poner estas enfermedades y el trabajo que hacéis como asociaciones en valor dentro de lo que es la sociedad. Bueno, agradecido la asistencia a todas las asociaciones y federaciones que han llegado desde diferentes puntos del país, esperando que las jornadas que se desarrollan durante todo el día de hoy y de mañana sean provechosas para todos. Se contará en este Congreso con diferentes ponencias desde el ámbito legal, sanitario o terapéutico, con el fin de ofrecer información a los pacientes y que a la vez conozcan novedades y nuevos estudios para el diagnóstico y tratamiento de la fibromialgia. El alcalde ha puesto en valor el trabajo del tejido asociativo, que hace una función fundamental a la hora de informar, acompañar y mejorar la vida de las personas a las que atienden, ofreciendo servicios y terapias que completan la atención que se ofrece desde el ámbito propiamente sanitario, por lo que ha animado a todas las asociaciones presentes a continuar en esta labor, contando con el apoyo de las administraciones, entidades y sociedad en general. Bueno, pues el enfermo y sus familias principalmente, muchas veces, encuentran ese acompañamiento, encuentran muchas veces esa información y encuentran muchas veces esa ayuda de seguir conviviendo y haciendo una vida normal, con esa normalidad que su enfermedad le puede o le permite. Por lo tanto, quiero poner aquí en valor al mundo asociativo, al mundo asociativo que siempre está colaborando justamente con los servicios públicos, en este caso de sanitarios, y a ese mundo asociativo, un mundo asociativo que siempre está ahí y que da esperanza y calidad al final, puesto que muchas veces es capaz de implementar una serie de servicios y de terapias y también de apoyo psicológico a los enfermos y a las familias, y al final eso es una gran ayuda, y lucha justamente con ese aislamiento y muchas veces con una soledad que muchas de las enfermedades, y sobre todo de estas enfermedades, produce en nuestra sociedad. En el acto de inauguración, el alcalde ha estado acompañado de la concejera de Bienestar Social, Cristina García, y de la vicepresidenta de la Federación de Fibromialgia de Castilla-La Mancha, Pascuali López Torrijos, en ausencia, de la presidenta Eugenia Ramírez, por motivos personales. López Torrijos ha incidido en que este congreso puede contribuir a una mayor información para profesionales y pacientes, fomentando la unidad entre asociaciones y federaciones, y a su vez con el tejido sanitario. Se trata de una iniciativa que puede contribuir a una mayor información para profesionales y pacientes. En estas jornadas queremos fomentar la unidad entre las distintas asociaciones y federaciones que aquí nos encontramos, y también, como no nos gustaría, que sirvan para unir más al tejido social con el sanitario, para poder trabajar todos juntos. Se ha contado con la presencia también de María Teresa Marín, directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que ha querido exponer el trabajo que se realiza desde el Gobierno regional en torno al plan de humanización en la sanidad, señalando que existen muchos retos por delante a la hora de que la sanidad sea útil, no solo en tratamientos, sino también en atención. Tenemos aún muchos retos por delante como sistema sanitario, pero también como organizaciones de pacientes y como sociedad en su conjunto, porque son muchas las incógnitas y muchas las áreas en las que hay que seguir avanzando. Pues como nosotros estamos trabajando ahora en el plan de humanización, quiero que entendáis cómo desde la administración se enfrenta, se aborda y se trabaja para mejorar la atención que recibís y mejorar la formación de nuestros profesionales para que puedan prestarla. Por su parte, la directora gerente del Hospital de Villarrobledo, Caridad Ballesteros, ha insistido en la necesidad de aunar fuerzas entre las asociaciones sociosanitarias y la sanidad. A la vez que es importante, dice, avanzar en nuevas líneas de investigación y financiación para enfermedades como la fibromialgia, que permitan avanzar en diagnósticos y tratamientos. Está claro que es entre todos que tenemos que aunar fuerzas para conseguir, además de darle visibilidad, nuevas líneas de investigación y financiación en este grupo de enfermedades, porque nos tienen que permitir avanzar en los criterios diagnósticos, tanto de la encefalomielitis, miálgica o el síndrome de fatiga crónica, como la fibromialgia, como el síndrome de sensibilidad química múltiple, de los que hay compañeras aquí. Creo que no nos pueden frenar los impedimentos porque detrás de estas enfermedades hay personas con una historia vital, en muchos casos de soledad, pero desde luego en la mayoría de un gran espíritu de superación, que eso nos hace admirarlas. Invitados también a este acto de inauguración representantes de CaixaBank, Caridad Blanca González, como directora de la oficina de esta entidad en Villa Robledo, y José María Pérez, director del área Mancha Centro y Cuenca, que colaboran con Afibrovia a través de su obra social. Se ha contado también con la asistencia de Blanca Hernández, delegada provincial de Sanidad, y de miembros de la Corporación Municipal.